Música Con la fuerza del pueblo, venceremos Música Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo Ahí está su red, STV Señores, nosotros hay un tema o varios temas que no vamos a dejar de mencionar por acá Porque es algunas novedades que vienen en los próximos días Y la gente la tiene que conocer para que sepan cómo manejarse con respecto al programa Súperate Entonces hay una información que nosotros mencionamos en esta mañana Que tiene que ver con el plazo y el cambio de tarjeta que lo vamos a volver a mencionar Para asegurarnos que todo el mundo se entere Que esa gran masa o esa población beneficiaria del programa Súperate Que tiene tarjeta principalmente de la verde Se dé cuenta que en los próximos días viene un cambio para todo el mundo También estaremos tratando otro tema Pero todo tiene que ver con el programa Súperate Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal Para que les lleguen todas las notificaciones También denle me gusta si les gusta nuestro contenido Pues sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con la información Lo primero es que incluso lo mencionamos esta mañana Pero tenemos que asegurarnos de que la gran mayoría lo sepa Es que a partir del día 8 de agosto Iniciarán nuevamente los operativos de cambio de tarjeta Señores, en 14 provincias Para que sepan eso Y por ende la gente tiene que saber Esa información Y estar atento porque nosotros diariamente Cuando inicie estaremos mencionando En esos lugares que estarán haciendo esos cambios Tenemos entendido que serán Durante 3 semanas Este operativo que viene durará 3 semanas Estaríamos hablando Que es el operativo más largo que se ha hecho O que se hará De los últimos que se han hecho ¿Verdad? También existe la posibilidad Escuchen bien señores Existe la posibilidad De que aquellas personas Que solicitaron un reemplazo De su reemplazo De su tarjeta De su tarjeta Por fin se le entreguen Y que se la venían posponiendo Y que se la venían posponiendo Mes tras mes En el mes de marzo Posiblemente sean más Porque en el mes de marzo Habían 26 mil personas Que estaban para reemplazo Solamente para reemplazo No para cambio de banda ¿Comprenden? Entonces Por otro lado señores Continúa el problema Me siguen llegando Me siguen llegando Mensajes De personas Que no pudieron cobrar Este mes Lamentable situación Yo les recuerdo Que esas personas Tienen que Estas personas Tienen que hacer Su reclamo Todos Todos tienen que hacer Su reclamo Para que sepan eso Entonces Por otro lado Por otro lado Tenemos También Que el 24 Mi gente Oigan bien El lunes 24 A partir Del lunes 24 Nos vamos A dar cuenta Todo Lo que tiene Que ver Con el ministerio De educación Y De nuevo El año Escolar Ustedes saben Que hay un bono De mil pesos Y La gente No sabe O todavía No se ha dicho Cómo se le va A entregar Pues Posiblemente Ya para el día Lunes 24 Se le informe Nos enteramos Que el ministerio De educación El ADP Ha tenido Varias reuniones Y posiblemente Y posiblemente Ya para el lunes Haya una rueda De prensa Donde Se pueda decir Todos Los pormenores Que tiene que ver Con Con esto De De nuevo De nuevo año Que ya No iba a haber Ningún inconveniente Con esta tarjeta Que se están entregando Pero esperemos Vamos a esperar Que resuelvan Todos Estos problemas Señores Quiero que sepan Que nosotros Estaremos nuevamente Estaremos nuevamente Tratando Algunas informaciones Hoy en la En la tarde También Le quiero recordar Mi gente Que esto no se puede Quedar fuera El 29 Día de los padres El 30 ¿Verdad? Pero miren por acá Lo que nosotros Le tenemos por acá Nosotros le tenemos La rifa De 13 motores Ya Esos motores Fueron Comprados O sea Que están ahí Son 3 premios ¿Verdad? Y cada boleto De esto Lo que cuesta Son 200 pesitos Y no importa Donde usted se encuentre Usted puede Comprar Un boleto De esto Por solo 200 pesos Usted El primer El primer premio Es Motor CGE 150 Segundo premio Motor CGE 125 Y un tercer premio De un motor CGE 100 Móntate Si tú estás bien Señores No camines tanto Podiendo sacarte Un motor De esto Por tan solo 200 pesitos Para mayor Información O si quieres Comprar un boleto De esto No importa Donde te encuentres Lo puede Lo puede adquirir Simple y llanamente Escriba por Whatsapp Y solicite Más informaciones Que como se Se compra el boleto O lo que sea Que usted quiera saber Al 809 Es el número de teléfono Que está en pantalla 809 425 55 No 22 Señores Por otro lado Le queremos Recordar Que nosotros Miren Ustedes ven Como yo me veo Sacara limpiecita Verdad ¿A qué se debe Porque Santo Mejía Utiliza Los productos Araceli Principalmente Un jabón Para lavarse la cara Que tiene Araceli Míralo por ahí También está Un protector solar Que también lo uso Y la crema Blanqueadora Que elimina Las manchas Y los barros Lo mejor de todo Es Que en menos De una semana Si usted la usa La crema Estaría viendo Los resultados Señores Pero oigan eso Se adapta A su osello ¿Por qué? Miren Diferente tamaño La crema Entonces miren Esto es su producto Esto es su producto No importa De usted Se encuentre Araceli Es envío A nivel nacional A nivel nacional Pero también Está en El Echal de Nagua En Puerto Plata Y por acá En Llamasá En En la cuenta De Jogo De Llamasá También está Le dije Que está El aceite Para el pelo Anticaída Y que ayuda Con el crecimiento Así que ya Ustedes saben Miren su número De teléfono 829 677 7261 Bueno señores Ya ustedes saben Nos vemos Más tarde Con la fuerza Del pueblo Venceramos Más tarde 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 Más tarde